Bueno, el chino como jugador, siempre lo dije, para que se entienda, es como ver a Messi jugar al fútbol, para mí el chino verlo jugar al tenis era lo mismo, y no lo digo yo porque jugué con él, lo dicen los mejores jugadores del tenis. Hace poco te conté hoy, hace un rato, que escuché una entrevista de Nico Letieri, que es un tipo que formó a Andre Agas y todo, y dijo que uno de los mejores jugadores que viva él en su vida había sido el chino Ríos. El talento que tenía, cómo se paraba en la cancha, jugaba un tenis tan diferente que para mí nunca más lo volví a ver. Y las cosas que hacía, y los torneos que ganó, y fue número uno. Y la verdad que Chile tiene que estar orgulloso del jugador que tuvo con el nivel que llevó a todas las canchas del mundo. Pero nada, los mejores recuerdos. El chino la verdad que siempre hubo un respeto mutuo dentro de la cancha, y obviamente fue un jugador, lo acabo de comparar con Messi, o sea, no tengo muchos jugadores de tenis que lo pueda comparar con Messi a nivel talento, a nivel de lo que lo disfrutaba viendo dentro de la cancha.